Instituto Escultista de Cozumel y Telecoral Comparten con ustedes su programa Ser Scout es Toda una vida, convivencia, aprendizaje, lealtad, compañerismo y mucho más Bienvenidos Llegaron ya y están aquí Y somos los del IEI Llegaron ya y están aquí Y somos los del IEI ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos cumpliendo un año de que ustedes nos están aguantando allá Y nosotros muy contentos de estar aquí, muy felices Y además, pues, tenemos aquí la visita aquí de Paco Osorio, miembro del canal Por favor, ven, 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 déjame Tú ven, déjame ¡Bustandito y ya! Es que le da penita Le da penita Bueno, también tenemos la visita aquí de Conchi, que ya viene de México Y estamos aquí con mucho gusto celebrando un año de estar con ustedes ¡Qué lástima que se me pintó Pedro! No lo vi cuando se fue Pero bueno, estamos aquí muy contentos Vamos a empezar como siempre Este... Por favor, a ver quién, a ver quién ¿Tú me da? Bueno, primero, primero las niñas Órale, sale Empezamos como siempre con nuestra oración Señor Señor Enseñame a ser generoso Enseñame a ser generoso A servirte como lo mereces A servirte como lo mereces A dar sin medida A dar sin medida A trabajar sin descanso A trabajar sin descanso A combatir sin la que vinieran A combatir sin la que vinieran Ya no buscan más recompensas Ya no buscan más recompensas Que sabes que es tu voluntad Que sabes que es tu voluntad Así sea Así sea San Jorge Ahora por nosotros ¡Estamos siempre! ¡Listos! Pues aquí debería de haber hablado el Señor Sale Dame Señor un corazón vigilante Dame Señor un corazón vigilante Que ningún pensamiento vano aleje de ti Que ningún pensamiento vano aleje de ti Un corazón fuerte Un corazón fuerte Que ninguna pasión esclavice Que ninguna pasión esclavice Un corazón recto Un corazón recto Que ninguna maldad desvíe Que ninguna maldad desvíe Y un corazón generoso para servir Y un corazón generoso para servir Así sea Así sea San Jorge ¡Venga por nosotros! ¡Romas! ¡Servir! Eso Muy bien Bueno Tenemos Tenemos visitas aquí Porque estamos De fiesta Si ustedes pueden ver el pastel El pastel dice A ver Benja Benja ¿Qué dice el pastel? Ahí está Ahí está Míralo Dice IEI Canal 35 TV Coral Radio Coral Y tiene unos lindos arrecifes alrededor Ese es este Ese es este De la mano maravillosa de Aldo Aquí está Muy bien Este ¿Qué? Partimos primero nuestro pastel Nos cantamos nuestras mañanitas ¿O qué vamos a hacer? A ver Cuenten A ver Ahorita que tenemos invitados ¿Qué hacemos primero? ¿Cantamos nuestras mañanitas? Pues cantamos nuestras mañanitas De de veras ¿Eh? Una Dos Estas son Las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta Programa Despierta Dila Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Bravo, bravo, bravo Que cumplamos muchos años aquí, ¿verdad? Muy bien A ver aquí El que está aquí De representante Yo quisiera Doña Lucy Si me lo permite Pues desearles Que tengan mucho éxito Todavía en mucho tiempo más Muchas felicidades Por este primer año al aire Yo no tengo Tanto tiempo como ustedes Yo tengo menos tiempo Pero bueno He visto que cada viernes Están aquí presentes Ustedes le están echando muchas ganas Y ojalá que esas ganas Estén siempre Por mucho tiempo más Muchas felicidades Y a todos Qué bueno que le están poniendo Esas ganas Para que la programación De Canal 35 Pues sea más divertida Para todo el público Muchísimas gracias Venja, ¿quieres decir algo? Allá en la cabina ¿Alguien quiere decir algo? Bueno Pues muchas gracias A nombre de nosotros Y qué bueno que Hablaste a nombre del canal De todas maneras Le agradecemos a Pedro Su hospitalidad Por ahí ya apareció La cintilla Donde está la dirección Y de todas maneras La vamos a dar La del canal Estamos en Canal 35 Radio Coral De Cozumel Estamos también Ahí está nuestra dirección Y estamos En www.radiocoralcozumel.com Y estamos transmitiendo Desde Cozumel Por ya di La dirección de internet Es la magia de internet Que salimos a A quien nos quiera ver En cualquier lugar del mundo A nivel mundial A nivel mundial Si todos supiéramos Lo que estamos haciendo A nivel mundial A lo mejor Nos asustábamos ¿Verdad? Pero qué bueno Que no nos asustábamos Y a toda la gente De las colonias Que nos ven a través Del canal 35 Porque si nos ven Mucha gente De veras De veras Le voy a mandar Un saludo Desgraciada Desgraciadamente No me acuerdo El nombre Pero la señora Que estuvo conmigo Ya sabe dónde El miércoles Y que me mandó Saludos de allá De la Bernabrino Meso Igual les mando saludos ¿Para hacer Ya sabes quién? Ajá No porque no podemos Este Estamos en recesión De ¿Cómo se llama La cosa esta Que ahorita No se puede hablar De los partidos Estamos en una Veda electoral Esa chuchara Precampaña Esa chuchara Hablar de nada Pero Este Ya sabe De quién estoy hablando Muchísimas gracias Y bueno Ahora sí A ver Paco Tú vas a tener que Dar la primera Ahorita Pero primero Tú a ver Tú a nombre Del canal Por favor El padrino Del pastel Padrino de honor Y estás De honor Aquí en el primer Aniversario Por favor Tú diles ¿Dónde va a cortar Ahorita Tú pártele Como quieras Nos estás tocando Las mañanitas Por ahí Ahí está Gracias Bien Muchas gracias Sale Adelante Órale Tú sácale La damisela No Tú eres el bueno Para eso Este Tú Saca Los repuestos Oigan Siente este Por favor ¿Ya realizamos? Ah pues vamos a rezar A ver Chiquitas tú Porque luego Como quieras Ya rezamos ¿Ya rezamos? Ya esa ya no Esa no la brincamos Este A Paco primero Y luego a la cabina Toma Paquito Este Yo reciclo todo Así que no tiren A la basura Sus platos Antes me lo tengo Que comer a fuerza No Te lo puedes llevar Y luego me devuelves Mi plato Toma abeja Ustedes no lo ven Pero oveja Está aquí Atrás de los Atrás de las luces Y las Toda la dieta La dieta De la T Ándale Este A ti Este va para la cabina Este A ver Este Chío Tú llévalo a la cabina Pasa por acá Ven Jorge Ven por fa Llévalo a la cabina ¿No? Por favor Y ve que Cuántos Vaya ya Dame otro para Jorge Porque Él no es Él está atrás de cámaras Sí mi amor Muchas gracias Muchas gracias Jorge ¿Cuántos hay allá? Uno Tama ¿Por qué? Tengo las dos manos Ocupadas Este Espérate Sabes que ahorita Traemos un taburetito Perdón Toma Ven Háblale de tú Acuérdate ¿Te acuerdas de ella o no? Uy Se llama Jati Y estuvo con nosotros Esa Mira Ella Sí se acordó Sí o sí se acordó Ya está Oye El taburetito Está allá adentro Natsuki El taburetito Que sacaste Ella fue tu lobatera Nos déjalo Ella fue tu lobatera Por un tiempo Refresco Jorge Venja Refresco Ándale Este Dame uno para la cabina Toma Jorge Bueno vamos a Niños Vamos a Pausa Pausa Dame Con ilusión Con ilusión Yo soy Esca De corazón Y acamparé Con el Estás viendo Tu programa Ser Scout es Enseguida regresamos Tú No 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 Gracias por ver el video.